Primero, agradecer a toda la provincia de Córdoba. Segundo, por supuesto, felicitar a un excompañero de banca como es Juan Esquiaretti, lo conozco desde el año 95. Efectivamente, las profundas reformas en materia de coparticipación federal que ha hecho el gobierno de Macri han permitido crecer a Córdoba, porque estas obras no las tenían durante el que es Neremo. Entonces, esto también para nosotros significa una victoria en tiempos de ir, hubiéramos sí preferido, ¿no es cierto?, que algún Ministro del Interior acompañe más a los referentes de Cambiemos, y lo digo como fundadora de Cambiemos. Córdoba jugó a la historia de Cambiemos, no jugó al resultado electoral de la gobernación. Córdoba jugó a que Cambiemos esté representado por personas decentes, como el candidato a gobernador y vicegobernador. Que Cambiemos sea el fiel reflejo, y que yo pueda venir a Córdoba, porque si yo no podría venir nunca a acompañar a la actual Intendente de Córdoba, esta es la verdad. Para Cambiemos, esta es una elección central. Y que hayan ganado ustedes, porque ganaron acá. Es una victoria enorme para los que fundamos Cambiemos. Acá no importan los aparatos partidarios o el dinero público, acá importa la decencia. Y en el seno de Cambiemos, ganó la decencia. Y yo los aplaudo. Y muchas gracias al pueblo cordobés. Perdón por las metidas de pata. Yo que soy la fracasada más exitosa en la historia argentina. Les digo, muy bien Córdoba, porque va a tener una nueva generación radical de Cambiemos, del partido de juez, de la coalición cívica. Y lo importante es sembrar para que haya cosecha. El problema del PJ es que ella no siembra. Y cuando no hay siembra, no hay cosecha. Y esconde parte de la siembra, porque es kirchnerita.